¿Qué tal familia? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slowulus. Estamos aquí con un nuevo episodio, una semana más de Chrono Cross. Esta serie de Chrono Cross, episodio número 15, ya llevamos unos cuantos. Y bueno, la semana pasada nos quedamos aquí justo en la entrada del Bastión Dragonia, después de haber hecho esa zona del Monte Pyre, zona con fuego, zona en la cual tuvimos que utilizar el aliento helado para poder minimizar los daños en las zonas de lava. Y nada, pues nos quedamos aquí, como digo, a las puertas de este Bastión Dragonia, zona en la cual, pues bueno, yo me imagino que vamos a dedicar el episodio de hoy entero. No creo que consigamos hacer esta zona entera porque es una zona larga. Así que nada, vamos a entrar, a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver. Solamente los que reúnen las condiciones pueden asistir a la ceremonia. Devuelve los cristales de colores a su gran maestro. Vale, pues esta zona... Vamos a ver. Menuda entrada de aquí, menudo... Menudo templo hay aquí, increíble. Vamos a ver. Bueno, lo primero todo es que tenemos aquí un punto de guardado en el cual podríamos cambiar el grupo. Pero dijimos el otro día que de momento estamos... De momento estamos contentos con... Con nuestro equipo, sobre todo porque ahora Lina tiene la posibilidad de utilizar esa invocación del Rey Rana. Espectacular, eh. Ya vi que os gustó esa invocación increíble en el final del episodio de la semana pasada. Pero claro, tenemos una estrella nueva, por cierto, que no hemos aprovechado... A ver, vamos a ver con el nato. Quizá algo así. Claro. Chicos, por ejemplo esta. Ah, vale, lo que pasa es que lo que se nos ha abierto... Vale, lo que se nos ha abierto es una nueva técnica, eh. Sí, sí. Fijaos aquí, por ejemplo... Se nos ha activado una técnica especial propia del personaje. Estas no son de las que puedes equipar comprando elementos o derrotando enemigos, sino que esta es innata del personaje. Vale, bueno, pues... Pues está bien. Hombre, aquí con... Vamos a ir equipando cositas de estas. Sí. Bueno, esto lo vamos a dejar así de momento. Vale. Si es que eso el otro día no lo habíamos aprovechado. Bueno, eh... Vale, nos han dicho de conseguir los... Esta es una zona en la cual hay que conseguir unos cristales. Tenemos aquí cuatro puertas. Vamos a entrar, por ejemplo. Vamos a empezar por esta. Por ejemplo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bastión Dragonia, eh. Zona difícil, zona difícil. Vale, zona difícil sobre todo si no se viene muy equipado. Yo entiendo que nosotros estamos bien equipados. Nosotros la verdad es que traemos un equipo bastante potente. Vamos a ver. El Vigia apunta al norte y nosotros defendemos el bastión. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que vamos al norte o...? No, esto... No. O... Esto... No. arriba a la derecha, eso es, fíjate que se ve ahí como una luz roja, eso es lo que nos interesa, pero evidentemente aquí no hemos caído bien, estábamos como en una cruz, claro, la estatua apuntaba al norte y nos ha soltado en el norte, que era este punto, claro, nos interesa que nos suelte seguramente en la derecha, vale, pues vale, 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 vamos a tenerlo en cuenta, por aquí podemos subir creo yo, sí, perfecto, hay que tener en cuenta eso, nos interesa el camino de la derecha, o sea que habrá que calcular lo que le tenemos que decir a la estatua para caer en esa zona precisamente, vale, dice, el vigía apunta al norte, nosotros tendremos la ciudad, entonces vamos a decir al sur, para que nos deje 180 grados, ahí está la derecha, supongo que esta es la que nos viene bien, lo digo porque la pinta que tenía el camino era, eso es, eso es, eso es, eso es, bien, 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 ahí está, bueno, pues primera parte cumplida, aquí supongo que nos podemos marchar ya sin mayor problema, bien, perfecto, pues vamos a seguir, vamos a seguir, vale, nos quedan otros tres, supuestamente son otros tres, bien, entonces aquí veis el color rojo, a ver, aquí en realidad podríamos cambiar el equipo evidentemente, la cosa sería cambiar a Gael, a Lina ahora mismo yo creo que es insustituible, con esa invocación del rey rana yo creo que es insustituible, lo que pasa que también es cierto que Gael tiene un poder mágico increíble y aparte, ¿por quién lo cambiamos? Ese es el verdadero, o sea, el problema no es, a ver, le estoy ayudando aquí a donde ves, ahí, el problema es, ¿por quién cambiamos a Gael? Un tío que tiene 19 de poder mágico y 20 de fuerza, que no es ninguna broma, eh, la opción que me convence en todo caso sería Rassly porque tiene 20 de agilidad, sigue teniendo un poder mágico bastante potente, pero tiene 20 de agilidad, o Poshul que tiene 28 de fuerza, no, bueno, lo vamos a dejar así de momento, yo es que estoy bastante contento con el equipo, eh, venga, vamos a entrar aquí mismo, vamos a entrar aquí mismo, zona esta que veis que también hay como pequeños puzles de historias, vale, esto que demonios es, va, esto es un, sí, sí, me suena, me suena esto, me suena esto, pero vamos, digo, me suena en plan, de aquella manera, ¿sabéis? vale, esto es como un laberinto, parece, eh, no, por aquí no es, por aquí tampoco, allá hay una escalera en la izquierda, espérate a que pasa este, aquí, eso es, vale, aquí me parece, eso que veis ahí de color, veis ahí que hay dos cofres, vale, uno en la parte superior derecha, otro en el centro, y debajo del cofre hay como un cuadradito de color azul, ese tipo de, esos son interruptores, a ver, a ver, a ver, a ver, es cierto, aquí había una cosa también, espérate, esta de aquí, ah, esto cambia el orden, va, va, cambia el orden de los personajes, bueno, por eso también lo podemos hacer nosotros con el, con el select, bueno, vamos a ver, vamos a entrar aquí, los dragonenos tenemos un cuerpo formado por cabeza, cuerpo y cola, debes cambiar el orden de la cabeza, el cuerpo y la cola para revelar el nuevo camino, vale, esto es un puzzle, a ver, espérate, vamos a volver a leer esto con calma, a ver, dice, los dragonenos tenemos un cuerpo formado por cabeza, cuerpo y cola, ¿de acuerdo? cabeza, cuerpo, cola, bien, eso tiene sentido, debes cambiar el orden de la cabeza, el cuerpo y la cola, va, entonces hay que colocar cabeza, cuerpo y cola, hay que colocarlos en ese orden, y nos ha dicho que ahora mismo, vale, entonces, en vez de cabeza, cuerpo y cola, los dos últimos están a la inversa, cabeza, cola y cuerpo, va, pues entonces, cabeza, cola y cuerpo, entonces es cuestión de, a ver, vamos a ver, search es cabeza, el cuerpo, que sería lo que nos interesa, es Gail, y la cola es Lina, entonces, sería cuestión de dejar, search, Gail, Lina, va, aquí tenemos, Gail, search, esto no nos interesa, a ver, espérate, 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 porque, a ver, espérate, vamos a ver, vamos a ver, cabeza, cuerpo y cola, perfecto, representa que a cada personaje le asigna una parte del cuerpo, cuerpo, cabeza y cola, pero lo que nos interesa no es esto, lo que nos interesa es, cabeza y cuerpo, y luego ya así la cola, esto no, porque tiene que ser, primero search, última Lina, y en medio Gail, Gail tiene que estar en medio, así, pero el problema de hacerlo así, es que Lina, ah, vale, espérate, espérate, claro, 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 por eso está esto aquí, por eso está esto aquí, a ver, espérate, vamos a ver esto que hace, ah, fíjate lo que ha hecho, mira, lo que ha hecho ha sido mantener a search atrás, y ha cambiado la posición de Gail y de Lina, exacto, os dais cuenta, search sigue estando atrás, pero intercambia la posición de Gail y de Lina, entonces ahora supuestamente, esto sí es, esto es, justamente esto es, search delante, Lina detrás, y en medio Gail, esto justamente es, lo que estamos buscando, ha costado un poquito, ha costado un poquito, es que me despistaba, que le está dando al select, y digo, joder, si es que no encontramos la posición correcta, vale, ya está, cabeza, cuerpo y cola, entonces en principio con esto, ah, porque ahora se ha activado, ah, porque ahora se ha abierto esto, ahí está, ahí está, ahí está, es que eso antes no estaba disponible, bien, pues vamos a por ello, vamos a por ello, ya podemos recoger ese segundo, cristal, a ver, espérate, se supone que deberíamos, esto que hay aquí justo encima de nosotros, se supone que eso es lo que deberíamos activar, pero eso está inaccesible, ¿por qué, tío, está inaccesible? Vamos a cortar por aquí, a lo mejor hay que deshacer, claro, supongo que habrá que deshacer el camino, será ese el problema que hay, a ver, espérate, si le vuelvo a dar, ahora presenta que, vamos a ver, esta parte representa que cuando colocas los personajes en el orden que sea, te genera un camino determinado, ¿vale? Entonces lo que nos habían dicho es que para revelar el camino, teníamos que estar en cabeza, cuerpo y cola, entonces hay que deshacer eso, sí, creo que es así, creo que es así, entonces, esto no hace, esto yo creo que no hace nada, aunque lo vuelva a dar, porque lo que hace simplemente es volver a darnos el camino de cabeza, cuerpo y cola, tal cual, tal cual, tal cual, sí, eso sigue estando aislado, no nos interesa, lo que hay que hacer entonces es invertir lo que acabamos de hacer, creo que es así como lo estoy diciendo, ¿eh? Por tanto, en vez de cabeza, cuerpo y cola, debería ser cola, cuerpo, cabeza, es decir, línea adelante, search detrás, te voy a cambiar porque estamos, si no es que estamos otra vez con la misma, a ver, esta parte es bastante liosa, a ver, ahora lo que nos interesa es al revés, que Gael siga en medio, línea adelante, search detrás, eso es lo que yo quiero, eso es, para invertir el proceso que hemos hecho, a ver, vamos a hacerlo así, cola, cuerpo, cabeza, bien, entonces con esto se supone que hemos restablecido el orden inicial, vale, vamos a ver si esto es cierto, debe ser así, porque si no es que no hay, no hay otra explicación, claro, a ver, vamos a sumarnos aquí, veis, ya ha cambiado esto, veis, ahora ya no está accesible, veis como el camino aquí al interruptor ya no está accesible, igual que cuando hemos entrado a esta sala, exacto, ahora la cuestión es, comprobar, sí, ahora ya está, ya está, ya está, ya está, veis, ahora el camino, en lugar de tenerlo al interruptor, lo tenemos a esa especie de, de panel, ¿no? un panel que tenemos ahí, que es el que yo os decía que, claro, esto supuestamente, probando diferentes combinaciones de personajes, se debe poder acceder a estos cofres, ¿me entendéis? Aquí la clave está en este, en este pasillo, en este, en este pequeño puente, que es el que permite cruzar, entonces supongo que colocando diferente, bueno, supongo no, seguro que es así, colocando diferentes combinaciones de personajes, puedes acceder, a los cofres, pero bueno, nosotros de momento, no vamos a hacer nada de eso, vamos a hacerlo así, vamos a escondernos aquí, perfecto, bien, hostia, pues esta parte, pues esta parte, ha tenido, ha tenido, su problemática, no era tan difícil, pero, pero sí que es cierto, que nos hemos liado un poquitín ahí, vale, lo importante es que ya llevamos 2 de 4, bueno, vamos a luchar, vamos a luchar, que todavía no hemos hecho ninguna pelea, hay que calentar un poco, hay que calentar ahí, los músculos, bueno, vamos a ver qué enemigos tenemos en esta zona, amarillo, amarillo, molossus, shadow of the molossus, vamos a lanzarles ya una lluvia de meteoritos, de las que a vosotros nos gustan, ahí vamos allá, vamos allá, buena, bueno, no hace mucho daño, 20 solamente, 11, poquita cosa, bueno, pues vamos a atacar, creo que le dejamos equipada también una lluvia de meteoritos a Lina, a esta, vamos a comparar el daño mágico de Lina y de Serge, supuestamente Serge está utilizando un elemento que es de su color innato, pero claro, Lina al mismo tiempo tiene muchísimo más poder mágico porque está especializada en magia, ¿no? Fíjate el daño que hace Lina, tío, hace muchísimo más daño con la misma magia y sin ni siquiera ser de su elemento innato, hace muchísimo más daño Lina que Serge, tiene sentido por lo que os digo, porque Lina es precisamente hechicera, es lógico que hace más daño, tiene más poder mágico, por tanto, ahí hace más efecto ese elemento, bueno, pues salimos de aquí, entonces ya tenemos 2 de 4, ahí está, color rojo, color amarillo, ¿cómo estamos? No hemos curado, ¿eh? Bueno, tampoco es que nos falte mucho, 11 puntos de Serge, 20 a Lina, vale, nos quedan 2 puertas, izquierda o derecha, vamos a ir a la derecha, por ejemplo, aquí también hemos empezado antes por la derecha, vamos a hacer lo mismo, esta zona que mola, 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 porque hay enemigos, pero ya veis que también hay como pequeños puzles, como diferentes cositas, ¿no? Yo creo que eso está genial, vamos a ir por arriba, que parece que no hay enemigos, cuidadito, cuidadito que viene este, ahí hay unos cofres, vamos a intentar cruzar ahora, bien, se marcha, se marcha, vamos a recoger, ah, vale, que es por aquí, vale, por aquí, sanar todos, hombre, siempre es un detalle ese elemento, eh, y esto es un, segadora, vale, a ver si evitamos la lucha, me parece a mí que no, eh, nos han pillado, nos han pillado aquí en el rincón, bueno, pues vamos a, vamos a luchar, entonces, uh, son 3, bueno, a ver estos que tal, estos deben ser ya un poco más duros, creo yo, eh, 1, 2, vale, 1, 2, tío, qué es esto, qué demonios es esto, o puede ser que fallemos tantos ataques a veces, tío, es que no, no lo entiendo, vale, ahora con Lina bien, pero ahora empiezan a atacar ellos, va, hostia, se quita el brazo y te pega un trabucazo, eh, genios, bueno, vale, elemento ya, sigamos a hacer una lluvia de meteoritos con Lina, venga, nos interesa en ese tipo de ataques en área, eh, buena, 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 fíjate, 100 ahí de daño para todos, ahí está, fallando con todos, como puede ser, bueno, atacamos, a ver, elemento, lluvia, meteoritos, vale, y esto de luminaria, dice, acumula y libera una bola de energía chi, y es multi enemigo, vamos a probar esta técnica, que es innata de search, una luminaria, a ver esta, esta técnica, qué tal, bueno, buena, 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 buena técnica, buena técnica, buena técnica, muy Dragon Ball, los ataques de search, muy Dragon Ball, sí, sí, total, dos, menos, vamos a hacer una vara, por ejemplo, a ese, a ver, no me he fijado, a ver qué técnica tiene, a esa fuera también, que digo, a ver qué técnica tiene, de nivel 5, Gile, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, una bola de agua, con Lina, tengo la duda, tío, de quién tiene más, más potencial mágico, ahora mismo, Lina o Gile, porque Gile, tiene quizá, más poder mágico, pero a mí me da la sensación, de que las magias de Lina, de color azul, son mucho más devastadoras, me da esa sensación, oh, dos tornillos, hemos recogido dos tornillos, eso nos interesa, recordad que con los tornillos, podemos fabricar cascos, vale, pues esto aquí está cerrado, uf, aquí, nos estamos liando mucho, a lo mejor, a ver, para ello situarme, es que esta zona parece bastante liosa, porque por ahí, fíjate que nos lleva a un enemigo, a ver, vamos a volver por el camino, que veníamos, vamos a volver por este camino, hemos empezado aquí, ¿verdad? vale, que veo que ahí también hay cofres, y nos los vamos a dejar, vale, hay un interruptor, este, vamos a luchar contra él, vamos a luchar un poquito, que vayamos haciendo ya algún que otro combate, pues está muy bien, porque estos enemigos te dan tornillos, por lo que parece, y los tornillos son un elemento, bueno, un elemento, un, ¿cómo lo diríamos? un material, ¿no? que escasea bastante, vamos a reprender a por este, uf, le hacemos otro, sí, vamos a hacer otro, y vamos a lanzar, en vez de la lluvia de meteorito, vamos a lanzar la luminaria, que me ha gustado mucho, tío, me ha gustado mucho la luminaria, os he dicho, ataques muy Dragon Ball, ¿no? los de, los de Serge, a ver qué daño hacemos ahí, miramos eliminado, los dos secuaces, de golpe, venga, va, 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 ¿qué tenemos con Lina, de nivel 5? oh, qué bueno es esto, vaya, vaya, mira, mira, los rezos de una virgen, recargan los elementos, esto es que cuando se van gastando tus elementos, con esta técnica, vuelves a tenerlos disponibles, esto es una sobrada, eh, esto es una técnica muy potente, tío, muy potente, vamos a lanzarle, venga, una bola, una bolita de agua, una bola de agua aquí al, al amigo, bueno, esa, vale, a ver qué tenemos con Gael, de nivel 5, uno, dos, vale, elemento, oh, vara espadas, transforma una varita mágica en espada, vamos a hacerle esta técnica, a ver qué tal es, a ver si ya probamos todas las técnicas, de nivel 5, oh, 220 de daño, esa técnica es buena, eh, esa técnica de Gael es buena, me gusta, me gusta, uff, empezamos ya técnicas que son potentes, eh, oh, hemos conseguido dos gravedad y un material hierro, a ver, va, camino único, todo esto es camino único, vale, esto es camino único también, vamos, enemigos, por todas partes, bueno, sí, que hemos empezado el capítulo muy tranquilo, sin prácticamente ningún, bueno, sin ningún combate, hemos tardado como 20 minutos en terminar el primer combate, ya está bien, ¿no? Venga, dos, voy a lanzar la, la bola, eh, la luminaria, me ha gustado mucho la técnica, esto, claro, en un enfrentamiento contra un enemigo potente, pues tienes que elegir bien el momento en el que lanzarla, pero bueno, como estos combates son sencillos de momento, pues lo hacemos así para ir más rápido y ya está, vale, aquel fuera, yo imagino que aquí no hará falta mucha cosa, lanzamos una bolita de agua, y debería ser suficiente con lina, ahí está, perfecto, bien, bien, fácil, 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 cápsula de color amarillo, cápsula de color amarillo, veníamos por aquí, eso es, seguimos por aquí, enemigo, y por aquí, ese tipo de puertas así azules nos interesan, eso es lo que nos interesa, a ver, vamos a ver esto que tiene, pero esta zona también bastante liosa, bastante liosa, bastante liosa, oh, mira como ha saltado el sinvergüenza ese, a ver, mira, aquí hay un cofre, rayo aéreo, esto de que es, esto debe ser de color blanco, ¿verdad? No, es verde, vale, pues entonces nada, cuidado que ese venía ya con ganas de pelea, mira, peleamos contra este, sí, vamos a pelear, hombre, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quiere este enemigo? Saltando desde arriba, ¿y para qué? para intimidar, la paliza que te vas a llevar va a ser pequeña, a ver, uno, 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 dos, va, quería lanzar la luminaria, lo hacemos ahora, vamos, vamos, ya hay una buena bolita de energía, están súper bien hechas en este juego, bueno, ya lo estáis viendo toda la serie, están súper bien hechas, están muy muy bien, todo lo que serían las, las animaciones, ¿no? de los enemigos, venga, uno, uno, no nos dejan, las animaciones de los elementos están hechas, increíble, tío, bueno, bueno, vamos a lanzar ahora una lluvia de meteoritos con lina, que también la tenemos disponible, y es eso, o sea, ahí se nota la especialidad del personaje, se nota que es hechicera, porque siendo una magia que ni siquiera es de su color, hace mucho más daño que cuando la lanza search, bueno, pues a este ya lo vamos a fundir rápido, no hemos fallado eso, bueno, pues entonces vamos a lanzarle ya una vara, quería lanzarle la técnica de nivel 5, el elemento de nivel 5, la vara espadas, pero bueno, nos formaremos con vara dentro, ahí está, al suelo, amigo, al suelo, a morder el polvo, y nos explicas que sabor tiene, venga, va, tornillo, por favor, tornillo, un tornillito de los buenos, me gusta, me gusta, es que los tornillos luego vienen muy bien, como digo, para fabricar cascos, bueno, vamos a venir por aquí, para ir revisando un poco, ya, hombre, más o menos ya estamos revisando todo, casi todo, creo yo, más de la mitad de esta zona la hemos debido revisar ya, creo yo, y lo que voy buscando un poco es el interruptor azul, que lo hemos visto antes, mira, este es, este es, esto es lo que yo iba buscando, o cuando ves un interruptor de estos hay que, hay que seguir la pista porque es buena señal, vale, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí, hostia, vale, 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 pues es aquí, eh, vale, fijaos que está ahí de bar, vale, espérate, 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 espérate que este enemigo tiene pinta de ser tocho, a ver, ¿qué tenemos? mira, por ejemplo, Gael, hay que utilizarle ahí una pastillita, que esté al máximo de vida, ¿cómo estamos de elementos? vamos a ver, a ver, mira, para empezar, para empezar, para empezar equipamos ahí otro elemento, espérate, meteoro, 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 Ponemos ahí otro sanar todos, tío No, mejor se lo ponemos a Lina, ¿no? A ver, para empezar Lina tiene medicina Ah, vale, que medicina es de nivel Bueno, se lo ponemos a Lina de todas maneras Vale, venga, va Bueno, supongo que debe estar bien así No hemos guardado ni nada Pero vamos a ir a por el jefe A ver qué pasa Hostia, este tiene pinta de ser gordo, gordo, ¿eh? Vamos, joder, vamos Vamos a ir a por el jefe Vamos a ir, equipo Vamos a por ellos, search Venga, va ¿Es uno o es? Vale, de momento es uno Taurosoide Esto es de elemento verde Pues es una putada que sea verde Y os voy a decir por qué Porque la curación de sanar todos es de color verde Sí Bueno, vamos a empezar fácil Dos y tres Empezamos así abriendo el fuego Básicamente, a ver Joder Empieza fuerte el tío este Encima es un ataque de elemento Cuidado con la esfera de colores A ver Dos Dos Le voy a utilizar un elemento Ya de color azul Vamos a utilizar Una bolita de agua Venga, una bola de agua Ahí para abrir Para abrir boca Venga, cien de daño No está nada mal Para ser, hombre Para ser un Una magia De la tercera columna de elementos Está muy bien Y con Gael Vamos a ir duro Va, no nos deja Suplex Buf, noventa de daño Vamos a lanzarle ya Unas espaditas Anda Te veo con ganas de espadas Enemigo Venga, hay una vara de espadas Antes hemos hecho más de doscientos de daño Me encanta, me encanta Me encanta Dos cuarenta y tres Magnífico Gael, eh Gran trabajo de Gael Malo que aquí Serge Está ya con ¿No? Tenemos alguna cura Tenemos una cura dos Venga, vamos a hacer una cura dos En el propio Serge Defensa Defensa Para recuperar un poco de terreno Estrangular Usted tiene un montón de técnicas El cerdo este 80 de daño Y hace todo Todas las técnicas que nos está haciendo En torno a 100 de daño Todas, eh Podríamos insistir con elementos azules Por ejemplo Una lanza de hielo Le podríamos lanzar a este enemigo Buena, va 83 No está mal Vamos a atacar Uno Dos Y me quedo en defensa Estaba pensando Digo, a ver si conseguimos Colocar la esfera De azul Pero va a estar difícil, eh Es que este Siempre Siempre nos lanza verde, tío Bof Es difícil, eh Eh Va, pues vamos a lanzarle Una luminaria Que me ha gustado mucho, eh Claro, aquí No sacamos provecho De ser un ataque en área Un ataque multi enemigo Que se llama Pero bueno Aña sí Aunque sea un single target O sea, un ataque único Pero Aña sí Fíjate Si come más de 100 de daño Que ya va apañado Ya va apañado ¿Qué tenemos, Lina? ¿Qué elementos tenemos? Podemos lanzarle una bolita de agua, ¿no? Aunque sea menos uno Pero yo creo que Es que lo digo para aprovechar Que su Su parte de la esfera Está en azul precisamente Ahí está Otro 100 de daño Está comiendo duro este enemigo Está comiendo fuerte Eh ¿Qué tal si lanzamos con Gael un sanar todos? Aunque sea de color verde Pero tenemos que controlar Que en ningún momento Se ponga verde del todo La La esfera Más que nada Porque vaya a ser Que el enemigo tenga Alguna técnica de estas Que se puede utilizar Cuando la esfera Está completa del mismo color Que sería el caso del Ray rana Bueno, pues defensa Estamos todos al máximo de vida Hemos hecho bien, eh Porque yo creo que es un buen momento Para Vale, vamos a atacar Yo creo que podríamos ir A por una vara Agilidad Sí, porque ves Si ahora por ejemplo Lanzásemos un elemento De color verde Se queda toda la esfera Completa en verde Y a lo mejor este enemigo Tiene alguna técnica Oculta Que se puede utilizar Cuando la esfera Está completa De color verde Que sería como digo Nuestro caso Con lina Y el color azul Cuando la esfera Está completa de color azul Podemos invocar Al rey rana Vamos a lanzar Una condena Sí Este es este Que se abre el suelo Y lo envías A las puertas del infierno Venga, va, va Ahí, ahí, ahí Amigo, ahí Ahí al infierno Hombre Sinvergüenza Bueno, ahí ya tenemos Esa parte negra De la esfera Que nos da tranquilidad Vamos a hacer ataques físicos Con search Parece que resistencia Tiene bastante resistencia A los ataques físicos Este enemigo Me da la sensación Venga, eh Uno 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 Vamos a lanzarle Una cura A Lina La lanzo de color azul Por lo mismo de antes No quiero lanzar El sanar todos Porque es de color verde Prefiero utilizar el azul Aunque sea una cura Más Más conservadora Espérate Que está Gael Estamos mal de puntos de acción Vamos a poner defensa, eh Vamos a poner defensa en todos Recuperamos los puntos de acción Al máximo Gael está tocadísimo Vale, que nos queda así de elemento Por ejemplo con Gael Bueno, la clásica Vara Que todavía no se la hemos lanzado Vara dentro Un clásico ya de los elementos En el grupo Sus buenos cien de daño Se los va a comer, eh Ahí está 183 Uf Cómo le ha dolido esa Cómo le ha dolido esa, eh Eh, a ver Uno Uno Dos Y elemento Correcorta Vamos a lanzarle un correcorta Bueno, ahí Buen ataque Buen ataque Hostia, pero este enemigo Es durísimo, tío Va, venga, va Por fin cayó Hostia, que llevamos ¿Cuánto rato llevamos aquí? Que llevamos como 10 o 12 minutos Con este tío, eh Venga, buena, buena, buena Buen equipo Buen trabajo Oh, conseguimos estrella Mira, conseguimos un espacio extra En la tercera columna con Serge También con Lina Y con Gail nos quedamos con las ganas Tío, es que Gail Lo que es la parrilla de elementos Es bastante reducida Como ya sabéis Oh, conseguimos un chaleco de hierro Vamos a ver esto Va, conseguimos el El tercer cristal O sea, que solamente nos va a quedar uno, eh Bien, ahí está, ahí está A ver, esto de chaleco y hierro Me ha gustado Como suena Ya tenemos uno en Ah, bueno Es que tenemos tres de hecho Entonces no he dicho nada Por cierto El otro día me di cuenta de esto ¿Dónde está Lina? Fijaos El arma de Lina Que es una espátula Atención a la descripción Dice Una gran cuchara hecha de huesos Y entre paréntesis Ideal para sopas y potaje de garbanzos ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esta genialidad? Potaje de garbanzos Claro que sí Nos conocen, eh Nos conocen Hicieron Cronocross Pensando ya en nosotros hace 20 años Cuando Skull estaba desarrollando Hace 20 años más o menos Cronocross Ya estaban pensando en los garbanzos Y en nosotros Vale Parrilla de elementos Importante Vamos a ver Hueco extra Pues un meteorito Yo creo que puede ser una buena idea ¿No? Podríamos colocar el meteorito Más bien aquí Que esté en su posición Correcta Y sanar todos Lo ponemos Aquí Para que en vez de ser sanar todos Menos 2 Sea Menos 1 Bien Y el otro hueco es para Lina Pero claro ¿Qué colocamos? No sé qué colocar Hombre Podríamos Colocar algo de este tipo ¿No? De defensa Tal Va ¿Qué ponemos? Subir defensa A un aliado O bajar defensa A un enemigo Yo creo que subir defensa A un aliado Defensa física ¿No? Sí Lo colocamos ahí Por tal de tener algo así Un poquito diferente Estamos al máximo De vida todos Sí Vale Pues oye Vamos a hacer una cosa Ya hemos ya Sí Más o menos lo de siempre Sabéis que siempre intento Que los capítulos de Chrono Cross Sean entre 45 minutos Y 60 Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a volver A la sala inicial En la cual estaban los cristales Vale Este Ahí nos hemos dejado un cofre Pero bueno Lo mismo da Sí No digo Volvemos a la sala inicial Y lo dejamos ahí Nos va a quedar solamente Una sala por hacer Pero eso ya lo hacemos La semana que viene Bien Aquí estamos Fijaos Amarillo Rojo Verde Vale Vamos a venir aquí Muy contento O sea Muy contento Con Muy contento Con el Vale Es que no estaba justo encima Ahí Que digo que muy contento Con el equipo Que tenemos ahora mismo Muy contento Tío Muy contento 13, 40 12, 11 Ahí está ¿Cuánto llevamos de partida Por cierto En total? 14 horas y media 14 horas y media Aquí con vosotros En Chrono Cross Claro Tiene sentido Porque son 15 capítulos El de hoy es el de 15 Y de media Pues casi una hora Por episodio Sí Sí Bueno Pues ya está Pues Lo vamos a dejar aquí Y listo La semana que viene Comenzaremos justo Desde este portal Que nos ha quedado por explorar Nos queda solamente este Y una vez hecho esto Pues entonces ya supongo Que podremos ir A por palabras mayores A por enfrentamiento Ya con algún enemigo Gordo de verdad Así que Espero que lo hayáis pasado muy bien Un rato aquí entretenido Una semana más con Chrono Cross Nos seguimos viendo estos días En el canal con más vídeos ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande Cuidaos mucho Hasta luego